20 años, 20 historias de paz para contar Actuar para la paz Vladimir Rodríguez Valencia, soy director de seguridad ciudadana del Ministerio de Defensa Nacional Politólogo de la Universidad Nacional de Colombia con maestría en ciberdefensa y ciberseguridad de la Escuela Superior de Guerra, estudios en geopolítica, culturas urbanas, culturas urbanas, filosofía política Fui consejero de juventud, gerente de juventud, gerente de instancias y mecanismos de participación en el Distrito Capital Creé, junto con otro equipo, lo que hoy se denomina gestores de convivencia Que entonces era la atención a las situaciones de crisis y conflictividad urbana en Bogotá Posteriormente trabajé en Cala Capital, la Orquesta Filarmónica de Bogotá Y adicionalmente en la Unidad Nacional para las Víctimas Estuve muy cercano a toda la construcción del capítulo 5 del Acuerdo Final de Paz Con las extintas FARC-EP, Coordinador de Diálogo Social de Mininterior Asesor del Centro Nacional de Memoria Histórica y del Ministerio de Justicia Del Congreso de la República con la entonces representante de la Cámara, María José Pizarro He tenido varias publicaciones relacionadas con estos asuntos Cuando era egresado de la Universidad Nacional y atendía temas de derechos humanos con algunas organizaciones de la sociedad civil Hubo en Bogotá una situación muy compleja y muy grave, que aún está en proceso de aclararse Que fue el asesinato de Óscar Salas en medio de las protestas que se desarrollaban en la Universidad Nacional en aquel entonces A raíz de la muerte de Óscar, se crea una mesa de trabajo con la Defensoría de la Alcaldía Mayor de Bogotá Me convoca para tender puentes entre las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones del movimiento universitario y el distrito En aras de construir escenarios de diálogo para resolver la conflictividad que se presentaba en este momento En las universidades y en las movilizaciones sociales, o atenderla, mitigarla Allí, después de una oferta de vinculación al Estado, que pensé durante 6-7 meses Ingreso a lo que fue el germen de gestores de convivencia En aquel entonces se llamaba Atención a situaciones de crisis y conflicto Y empecé a atender un programa que hacía parte de toda la estructura de atención de situaciones de conflicto Que se llamaba Jóvenes Conviven por Bogotá Esta iniciativa priorizaba en las 20 localidades del distrito iniciativas juveniles que tendieran puentes de comunicación Entre la institucionalidad y las realidades de los barrios Allí empecé por indicaciones, comentarios de algunos jóvenes de las subculturas pertenecientes al metal A conocer sobre el movimiento rock por los derechos humanos de Ciudad Bolívar No lo había conocido, empecé a escuchar en el 2006 Y a partir del acercamiento del programa Jóvenes Conviven por Bogotá Empecé a acercarme a líderes y lideresas de este movimiento Estuve en Ciudad Bolívar y fue uno de los proyectos priorizados por Jóvenes Conviven por Bogotá Y nos ayudaron desde el 2007 en adelante a aprender puentes de comunicación entre estas culturas y subculturas urbanas La institucionalidad y las diferentes expresiones de la sociedad civil Pendientes a lograr escenarios de reconciliación y sobre todo de pedagogía de derechos humanos En Ciudad Bolívar y en las demás localidades vecinas a Ciudad Bolívar Desde el momento en que conocí al movimiento rock Vi algo muy importante y muy interesante Y era que los jóvenes y las jóvenes que hacen parte o que hacían parte de este proceso cuando lo conocí Si bien tenían un ejercicio entitario muy fuerte hacia la localidad También tenían puentes de confianza con la institucionalidad Es decir, no les generaba un rechazo Entender que había dentro del Estado Diferentes programas, proyectos Que enfocaban y que priorizaban Aspectos tendientes a fortalecer Las capacidades organizativas en el territorio No anularlas, no suplantarlas Siempre el movimiento rock En lo que he conocido ha mantenido su autonomía Pero se apalancaba y se apoyaba en muchas iniciativas Las que el Estado colombiano y en particular el Distrito Capital y las autoridades locales Tenían Por todos los que hoy No vieron la luz del día Por todos los que lloran Y tienen dolor de patria Sociedad De miserable Seguimos encontrándonos en el camino Cuando estuve de gerente de juventud En el Distrito Capital Una persona del movimiento rock Era el gestor local de los temas de juventud Para Ciudad Bolívar Y ahí teníamos muchos puentes de trabajo y comunicación Para fortalecer las iniciativas en la localidad Y posterior a ello Ya en un convenio que se hizo con el Instituto Distrital de las Artes Entonces dirigido por Santiago Trujillo Y el IDPAC Donde yo fungía como gerente de juventud Logramos unos procesos muy bellos Con bandas internacionales Y con bandas nacionales De la importancia de la pestilencia Para hacer foros pedagógicos En el territorio No por fuera Sino allí en Ciudad Bolívar Haciendo formación Tanto a los jóvenes Y a las jóvenes del movimiento Como también Sensibilización frente a otras Y otros ciudadanos de la localidad Para que entendieran y comprendieran La potencialidad transformadora En términos de prevención Protección y exigibilidad De derechos que tiene el metal Y sus diferentes expresiones Artísticas y culturales Posterior a estos foros Que sembraron una semilla muy importante Se cualificaron diferentes personas En la localidad Que hoy gratamente Los podemos ver en diferentes escenarios De la administración pública De las organizaciones sociales Y comunitarias Tomando la bandera Liderando y sacando adelante Desde sus diferentes escenarios De incidencia Dinámicas propositivas Para los jóvenes Y las jóvenes de Ciudad Bolívar Siempre en perspectiva De la construcción de derechos humanos Y la construcción de una sociedad Mucho más democrática Respetando la autonomía De cada uno de los procesos culturales Que hace parte del movimiento Y también haciendo pedagogía Permanente y constante Sobre lo que las prácticas Artísticas y culturales Representan y significan Para una sociedad Como la que hoy en día En este momento histórico Tenemos en el país Iniciativas juveniles Organizaciones barriales Locales, territoriales Son aquellas que realmente Construyen paz Cuando terminado el foro Con la pestilencia Y con una banda estadounidense Norteamericana Muy importante Metal En Ciudad Bolívar Y en la montaña La señora se me acerca Y porque alguien le había dicho Que yo había ayudado A generar ese espacio Se me acerca y me abraza Y súper conmovida Me dice Gracias por no juzgar A mis hijos Por traer a la montaña Lo que a ellos les gusta Y por lo que ellos Sean Me dijo ella en su lenguaje Alejados de la violencia A mí esa señora Que nunca supe quién era Me conmovió Porque era ver El impacto que tienen Estas iniciativas artísticas Musicales En clave de derechos Sociales Juveniles En las familias En el territorio Para esa mamá Que sus hijos o hijas Estuvieran en este tipo De iniciativas Era salvarles la vida Era alejarlos de la violencia Y no me lo decían ellos Ni era el lugar común Era una mamá Como cualquier otra mamá De Ciudad Bolívar La cual agradece Que este tipo de iniciativas Existan en el territorio Porque antes de nacer Ricos o pobres Blancos o negros Ya éramos hijos De la violencia Movimiento Rock Colombia